¿Qué te pasa? Estás toda silenciosa y pensativa. ¿No me tienes confianza, mi amor? Claro que sí, mi Luqui. Si tú eres como un primo, como una prima para mí. Pero prométeme que no le vas a decir a nadie. Luqui, discutí tan horrible con Aníbal. Yo creo que no va a haber compromiso. Ay, no, mi amor. Muérame. Muérame, mi vida. No hay compromiso. Ay, no, mi amor. ¿Y entonces? Yo no sé. Yo en verdad no creo que haya compromiso. Pero, mi vida, si tú no sabes a quién le pregunto. Bueno, solo para tener la información, si continúo con el vestido, no. Y no quiero ser indiscreto, mi amor, pero por casualidad sería... Por esto. Ay, Luqui. Mira, lo que pasó fue que yo traté de ser lo más discreta que pude con Aníbal, pero no. Todo fue mucho peor. Me armó un ataque de celos terrible. Ay, no, Luqui. Menos es más, definitivamente. Ay, nena, pero ¿por qué te pones así si tú no hiciste nada, mi amor? ¿Y si lo hiciste? Eso no tiene nada de malo. Todo lo contrario. Es demasiado rico, mi amor. Si yo no hice nada malo, Luqui, ¿qué te pasa? Ay, mi amor, no te pongas así que no te quería ofender, mi vida. Además, eso es pura pataleta del carevate ese. No le pongas atención. Mañana está bien. Mira, y te prometo, mi amor, para que no digas que te molesto mucho, no te vuelvo a insistir con que el carevate no sea tu marido. ¿Ya? ¿Está bien? Pero ojalá que no sea, mi amor. Ay, nena, tú tienes mucha suerte en conseguirte un esposo que hace todo lo que tú dices. Como dice el dicho, mi amor, la suerte de la bonita, la fea la desea. Nena, ¿y qué tal baila, Chefe, mi amor? ¿Qué tal lo mueve? Ay, Luqui, ¿qué son esas preguntas, oye? Ay, mi amor, tú estás igual que mi exnovio, ¿no? Todos son defectos. Ay, que Luqui tan malo, que Luqui tan criticón, que Luqui esto, que Luqui lo otro. Ya, ya, ya. Ay, Luqui. ¿Chefe baila como los tíos? ¿Qué es eso? Estás contento. Ay, nena, por ahí dicen que el que baila bien es buen piloto en cualquier pista, mi vida. Luqui, ¿por qué eres así? ¡Qué vergüenza! Ay, nena. A esta hora tiene que estar en la naviera, pero no te preocupes que dentro de un rato ella tiene que venir a almorzar, porque los cabrales acostumbran a almorzar todos en la casa y niña no va a ser la excepción. Ah, señor, ¿y a usted quién le dijo que yo estaba pendiente a la de eso? Ay, me lo dijo un pajarito. Bueno, ya, Chefe, quítate de esa ventana. Bueno, ya, ya, ya.